En cinco semanas de campaña, el número de dosis aplicadas aquí en Pérez Celedón llega a 31,600, un 67% de cobertura. Sí, eso es un dato muy importante. En este momento llevamos un 67% de aplicación de todas las dosis asignadas para el área de salud de Pérez Celedón. O sea que son 36,000 dosis ya aplicadas, eso es muy bueno. Hemos ido poco a poco rotando los puestos para poder ir llegando a esa meta. Del periodo oficial establecido con seis semanas, sí, nos queda la próxima semana nada más. Sin embargo, normalmente se extiende para poder cumplir con la meta y aprovechar todas las dosis que están disponibles. Del total de vacunas contra la influenza estacional, que fueron distribuidas para Pérez Celedón, quedan por aplicarse 15,400. La población no ha acudido, digamos, la población meta establecida, que son los de mayor riesgo a nivel país, los que han sido establecidos. Sin embargo, bueno, poco a poco se han ido rotando los puestos, se han aprovechado las giras de los EVAIs a las comunidades para aplicarlas a la población que va a consulta. Y visita a los comercios, porque la gente que está trabajando y que, digamos, que es población meta, no puede acudir a los puestos de vacunación. Entonces también se han hecho esas estrategias para poder dar la cobertura adecuada. En salud tienen claro que luego de la pandemia, el tema de vacunación tuvo un cambio importante. Este año tenemos un comportamiento similar al año anterior, pero no así más antes de la pandemia. Digamos, como que el corte de la pandemia hizo algún efecto ahí negativo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, poco a poco vamos retomando y es muy importante tomar en cuenta que esta es una vacuna que es anual, o sea, que nos da una protección año a año. Y que es bueno retomarla porque el H1N1 anda circulando y se siguen dando muertes, no como antes, sino como al principio, pero aún así seguimos con muertes y complicaciones por la enfermedad. En este momento, la campaña 2023 contra influenza estacional tiene una fase extramuros. También quería alertar a la población, verdad, de que ya estamos con la estrategia extramuros. Esto significa que los ATAP irán casa a casa a vacunar a todas aquellas personas que no se pueden movilizar o que por alguna u otra razón no han podido acudir a los diferentes puestos de vacunación. Entonces, esto es muy importante para que por favor lo reciban y tengan a mano sus tarjetitas de vacunas. Este sábado 8 de julio estarán vacunando en los Eváis de Villaligia y Palmares de 8 de la mañana y hasta las 11.